Música Estoy muy agradecido por tantas cosas Por cuidar a mis hijos y a mi esposa No tengo con qué pagar tu grande amor Hasta mi vida es tuya, hoy te rindo honor Todo lo que tú me has dado es por tu gracia Y has dado vida en abundancia, hoy te agradezco Quiero adorarte más y más Quiero entregarte el corazón Quiero postrarme a tus pies Y así permanecer Y así permanecer Estoy muy agradecido por tantas cosas Por cuidar a mis hijos y a mi esposa No tengo con qué pagar tu grande amor Hasta mi vida es tuya, hoy te rindo honor Todo lo que tú me has dado es por tu gracia Has dado vida en abundancia, hoy te agradezco Quiero adorarte más y más Quiero adorarte más y más Quiero entregarte el corazón Quiero postrarme a tus pies Y así permanecer Y así permanecer Y así permanecer Y así permanecer Quiero adorarte Quiero adorarte más y más Quiero adorarte más y más Quiero adorarte más y más Quiero entregarte el corazón Quiero adorarte más y más 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 Y así permanecer Y así permanecer Y así permanecer Y así permanecer No confieso mucho tiempo yo perdí Aquí pensando solamente en mí Buscando el corazón satisfacer A través de lo que el mundo me puede ofrecer Viviendo cada día para tener más Buscando en mí, regulo en lo material Más perdido y confundido no he podido estar Pensando que estas cosas me pueden llenar He decidido cambiar Y nuevo rumbo tomar Yo nunca quiero volver atrás Yo te lo entrego todo, todo Yo no me quemo con nada, nada Aunque tú me das la vida, vida Este corazón te pertenece a ti Te pertenece a ti Tú lo diste todo, todo Yo no merecía nada, nada Cuando tú diste tu vida, vida Este corazón te pertenece a ti Te pertenece a ti, mi Señor Oh 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 Una y otra vez, tu gracia es la que me ayudó a entender Que para gozar la vida hay que vivir con fe Ahora voy camino a otra dirección Tu eres mi destino, tu eres mi pasión Ahora ya no importa lo que quiero yo A tu te lo entrego porque tu eres Dios He decidido cambiar, revo rumbo tu mar Nunca quiero volver atrás Yo te lo entrego todo, todo, yo no me equivoco nada, nada Porque tu me das la vida, vida Este corazón te pertenece a ti, te pertenece Tu lo diste todo, todo, yo no merecía nada, nada Cuando tu me quedo mi vida, vida Este corazón te pertenece a ti, te pertenece mi Señor Oh 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 Yo no me quedo con nada, nada Porque tú me das la vida, vida Este corazón te pertenece, a mí te pertenece Tú lo diste todo, todo Yo no merecí nada, nada Cuando te despejé, mira, mira Este corazón te pertenece, a mí te pertenece Yo te lo entrego todo, todo Yo no me quedo con nada, nada Porque tú me das la vida, mira Este corazón te pertenece a mí, te pertenece a ti, Señor Oh, 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 oh Mi despertar y mi atardecer, todo se lo debo a él. Si en mi vivir no existiera él, no sé qué sería de mí. Porque todo se lo debo a él, todo se lo debo a él. Mi vida y sustento, mi fuerza y esperanza, todo se lo debo a él. Si mi aliento, él no fuera el viento, ¿cómo podría vivir? Y si de mi corazón no fuera él el centro, habría un vacío en mí. Y es que todo se lo debo a él. Todo se lo debo a él, todo se lo debo a él. Mi vida y sustento, mi fuerza y esperanza, todo se lo debo a él. Todo se lo debo a él, todo se lo debo a él. Todo se lo debo a él, todo se lo debo a él. Todo se lo debo a él, todo se lo debo a él. Mi casa y mi familia y todas mis canciones, todo se lo debo a él. La vida y sustento del 왕, todo se lo debo a él. Lo que se lo debo a él, todo se lo debo a él. Él no sabe algo de ti, Vamos caminando a son de trompeta La verdad y la vida elevo mi bandera Ando, ando adorando al santo Grito, salto y alzo mi canto Grito, salto y alzo mi canto En cada canto hay liberación Cantemos juntos en adoración Llega la paz, la vida y la luz Este es el pueblo que canta por Jesús En cada canto hay liberación Cantemos juntos en adoración Llega la paz, la vida y la luz Este es el pueblo que canta para Jesús Trompeta derriba Trompeta conquista Trompeta derriba Trompeta conquista Ahora Chiapas se bautiza como tierra de gracia Chiapas se bautiza como tierra de gracia Tierra bendita, hermosa y santa Tierra bendita, hermosa y santa Mida consagrada y entregada con pasión Mida consagrada y entregada con pasión En cada canto doy paz a mi nación En cada canto doy paz a mi nación Que se oigan las palmas Que se oigan las palmas En cada canto hay liberación Cantemos juntos en adoración Llega la paz, la vida y la luz Este es el pueblo que canta por Jesús En cada canto hay liberación Cantemos juntos en adoración Llega la paz, la vida y la luz Este es el pueblo que canta para Jesús Día gozada, el pueblo que canta para Jesús Día gozada, la luz Mar, por el Ministerio Musical, Crisol Cuando yo estaba perdido, tú me rescataste Con tu sangre me limpiaste, con tu poder me levantaste Todos me despreciaron, mi condición era fatal Las puertas me cerraron, todos mis amigos me abandonaron Cuando yo estaba perdido, tú me rescataste Con tu sangre me limpiaste, con tu poder me levantaste Todos me despreciaron, mi condición era fatal Las puertas me cerraron, todos mis amigos me abandonaron Como olvidar, oh mi señor, tu misericordia, tu gran amor Pues en tu palabra yo encontré felicidad, paz y perdón Ahora sé que fue su gran amor, que en la cruz por mi murió Para brindarme salvación De C.O. Chup, Chiapas, con amor Como olvidar, oh mi señor, tu misericordia, tu gran amor Pues en tu palabra yo encontré felicidad, paz y perdón Ahora sé que fue su gran amor, que en la cruz por mi murió Para brindarme salvación Música 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 Saúl Música El camino a esa ciudad persiguiendo al pueblo del Señor Con mucho valor Llenos de mucho rencor decididos para acabar Lo que Dios sembró Al medio camino algo sucedió en él Lo que Saúl nunca imaginó Fue aquella luz que su vida iluminó Era la presencia del Señor Jesús Oyo la voz de mi Salvador En medio de la luz Con gran majestad ¿Por qué me persigues? Pues yo soy Jesús El que da la vida y da las almas Música Con mucho valor Música Llenos de mucho rencor decididos para acabar Lo que Dios sembró Al medio camino algo sucedió en él Lo que Saúl nunca imaginó Fue aquella luz que su vida iluminó Era la presencia del Señor Jesús Era la presencia del Señor Jesús Oyo la voz De mi Salvador En medio de la luz Con gran majestad ¿Por qué me persigues? Pues yo soy Jesús Pues yo soy Jesús El que da la vida Y da la salvación Música Oyo la voz De mi Salvador En medio de la luz Con gran majestad Con gran majestad ¿Por qué me persigues? Pues yo soy Jesús El que da la vida Y da las almas Música 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 Música